se acercaban a jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come entonces él les refirió esta parábola diciendo que hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozosos y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento esto es todo por el día de hoy espero que este vídeo sea de mucha bendición no olviden de suscribirse y de compartir este vídeo si les gustó dios les bendiga